Para anunciar que el Centro Democrático vota positivamente el proyecto, confiamos que se le va a dar cumplimiento a lo acordado en el día de ayer en favor de los pequeños comerciantes y para hacer una aclaración en relación con el arroz. No se puede comparar el error de contrabando con el error del TLC. El error del TLC entra a través de unas subastas que benefician ampliamente a las asociaciones colombianas que vinculan a los arroceros. Finalmente, esperamos que el 20 de julio, después de haber hecho un nuevo examen de esta ley, se presente un proyecto al cual ojalá concurran todas las bancadas y el gobierno para hacerle algunas enmiendas que esta ley necesite en favor de los pequeños comerciantes. Gracias, señor Presidente.